A ver José Luis, déjame, verás como este, este chaval va a subir antes bien, eh, que usted va a subir, verás. Ah, sí, mira, 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 tío. Sí, 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 sube, sí. No tanto, no tanto. Ahí está. Coge el vaso, que deja el vaso ahí de repente. Ahí está, ahí está. Joder, macho. Jajaja. Buah, fíjate. Que vea, de espaldito. Buah. 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 Buah.